Y ahí ya va a empezar la carrera Confía en ti, Pildorín Todo listo en el arrancadero Los caballos alineados Va a iniciar la carrera y Se abren las puertas Toma la delantera, su arcudo Atrás le sigue el almirante Se adelanta, nenito El Joker que no le deja Nenito va a pelea Joker se defiende Vamos, vamos, acelera, Pildorín Al fondo toma trote, Pildorín Se acercan a la primera curva Vamos, Pildorín Vamos, Pildorín Joker se adelanta a segundo Joker se con cuerpo Pildorín lo sigue Nenito se queda atrás Se acerca la meta Pildorín versus Joker Cabeza con cabeza Final de fotografía y... Pildorín, Pildorín se llama a la carrera Vamos, Pildorín Pildorín, Pildorín Pildorín, Pildorín Pildorín, Pildorín Vamos, vamos Vamos Te amo, Pildorín Te dije Pildorín lo máximo Pildorín, Pildorín Pildorín, Pildorín Y para colmo Ronald y Bruno tenían razón Me apresuré ¿Ocupada? Hice que Claudio devuelva mis cosas a mi habitación Eso no lo voy a objetar Lo que quieras discutir, hazlo por correo Después te contesto Fran Estoy tratando de llevar la fiesta en paz O si no, ¿qué vas a hacer? ¿Acusarme con tu mamá? ¿Podemos dejar de lado el maltrato? A ver, ¿qué es lo que quieres decirme? Quiero una repartición equitativa de la servidumbre Ah, eso es lo importante Ah, el señor no tiene que en el planche su ropa, que le haga la cama No, no tengo ¿Y el asistente que tenías antes? Pierre no quiere Dice que gana más como profesor de bachata e imitando a uno de los billis Búscate otro No, no es fácil Antes te ibas a provincia y por un sencillo te conseguías uno Pero ahora quieren CTS, 14 sueldos, seguro Son unos comunistas Es tu problema, déjame trabajar, ¿quieres? Facilítame a Claudio, es lo justo Lo justo es que te vayas de mi casa ¿Nuestra casa? Me voy a quedar aquí hasta que recapacites Para no seguirte viendo la cara Le diría a Claudio que te apoye más básicos Ya ves como hablando nos entendemos No creo que a la señora le guste Claudio, ¿cuándo vas a entender que esta casa nos pertenece a los dos? Uy, qué guapo Salgo en esta foto Debería ponerla grande En una gigantografía ¿Qué están haciendo? Decorando ¿Con qué autorización? Con la mía ¿Tengo derecho a decorar mi lado de la casa? Yo no voy a permitir que esta foto horrorosa esté en mi sala Sácala, Claudio Saca todo Claudio, devuelve eso inmediatamente a su lugar Bucamo, haz lo que te digo Haz lo que yo te digo Haz lo que yo te digo Saca todo eso de ahí No, devuélvelo ahí Sácalo Devuélvelo Saca todo eso Ay, ya basta, por favor No puedo hacerle caso a los dos ¿A quién le hago caso? A mí Ay, por favor No puedo darle la razón 50-50 a los dos Mira, si no vas a ayudar, no estorbe Ya yo me encargo Claudio Busca al profesor Javi Dile que lo estoy llamando por teléfono Que es urgente Enseguida, señora Franchica Mira, hagamos algo salomónico Escoge tú una foto y ponla donde tú quieras Linda elección ¿Dónde crees que debe ir? Ahí ¿Por qué hiciste eso? Porque es mi casa ¿Por qué no te largas de acá? O le dices a tu mamá que te compre un palacio Si es lo que quieres No, Fran Yo le tengo cariño a esta casa Esta casa la decoramos juntos Hemos sido muy felices aquí ¡Qué cínico! ¡Por Dios! ¡Qué cínico! Aquí me hiciste la mujer más infeliz de la tierra Me traicionaste Me trataste muy mal Y ahora con palabras idiotas Quieres hacerme creer algo que no es cierto Fran, Fran Ya dejemos el pasado atrás Dejemos el resentimiento No podemos vivir así discutiendo Además ahora somos socios Y tenemos una corporación Que sacar adelante juntos ¿Qué sabes tú de gerenciar una corporación? Dame el favor Si lo que te preocupa es tu cheque Lo tendrás todos los meses Perdón Me subestimas Me subestimas El éxito del Francescas Se debe a que fue mi idea Y que yo lo impulsé desde el comienzo Tú solo tienes talento para lo rastrero La manipulación La inmundicia Si no fuera por mí Estarías viviendo en una covacha Porque el gran chef Diego Montalbán Ya se murió hace tiempo Tú lo mataste Con tus ideas absurdas De poner un restaurante en la China Con tus caprichos tontos Que te llebran al fracaso Y ahora que eres un pobre Diego Te escudas en las faldas de tu madre Para salir de la miseria Sigue disfrutando de lo que no es tuyo Parásito ¡Fuera de acá, gusano rastrero! Soy yo, madame Pasa, Peter Disculpeme Supuse que lo necesitaba Gracias, sí Gracias Disculpeme, pero No pude evitar escuchar Todo lo que le dijo Ese narizón aprovechador Lo tenía tragantado acá El coñac la ayudará Para pasar el mal rato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!